Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Si no me conoces y es primera vez que estás por acá, pues me presento. Mi nombre es Jorlin Castañeda. Soy venezolana, soy youtuber y me encantaría muchísimo que comenzaras a formar parte de esta hermosa comunidad que estamos creando. Así que te invito desde ya a que te suscribas a mi canal, actives la campanita y le des like para que estés al tanto de todo el contenido que voy a estar subiendo para tu país. He estado un poquito desaparecida. De hecho, tenía ya como dos semanas que no subo ni un video porque de verdad que he estado super full en el trabajo haciendo diversas actividades. Y adicional, estoy programando, que ya casi casi, bueno, ya el próximo video van a saber, estoy programando una serie de videos que les va a encantar. Y a mí me hace muchísima ilusión mostrarles. Es un proyecto que está super cool. Así que suscríbanse, suscríbanse para que vean lo próximo que se viene, que está maravilloso. Que estoy muy contenta y quiero compartir con todos ustedes. Así que nada, ya saben, acompáñenme, suscríbanse para que disfruten de todo lo que está por venir. En esta oportunidad quiero que hablemos de un tema que puede ser conocido para algunos, pero no tanto para otros. Así que hoy estaremos hablando de expresiones venezolanas. Y me comenten por acá si en alguna oportunidad has escuchado alguna de estas palabras. Si eres, si no eres venezolano y si eres venezolano, cuál otra palabra me sugerirías para un próximo video. Así que vamos a ver cómo se va a ir comportando la visualización de este video que tantas personas lo están viendo. Y, bueno, si quieren una segunda parte, pues la podemos hacer. Así que comencemos. Y bueno, comencemos ya a hablar sobre las expresiones o palabras venezolanas. La primera que tenemos por acá es... Macundales. Bueno, nosotros utilizamos macundales cuando nos referimos a cosas. Ejemplo. Cuando una persona te dice, bueno, agarra tus macundales, por favor. ¿Cómo agarra? Chimbo. Cuando nos referimos a que algo está súper chimbo o que es chimbo una cosa es cuando algo es malo. Comprendo también que en Colombia utilizan mucho la palabra chimba. ¿Qué chimba? Pero eso sí es lo opuesto a chimbo. O sea, para ellos, creo que en Colombia para ellos chimba es como que algo está muy chévere, muy bacán, muy cool. Pero para nosotros en Venezuela chimbo es malo. Bonche. Bonche. Cuando decimos, ay, ¿sabes qué? Vámonos a un bonche. Con bonche nos referimos es cuando nos vamos a una fiesta, a una cuelga, como decían en Perú. Catira. Catira le decimos a una persona que es rubia. Y es muy cómico porque a veces yo he dicho, ay, mira, tal persona quedó muy catira. Se me hace como que, ¿sabes? Pero sí, en Venezuela utilizamos catira para referirnos a una persona que es rubia. A Uyama. A Uyama le decimos al zapallo. Chamo. Chamo es una persona joven. Normalmente, o bueno, por lo menos aquí en Perú se ve muchísimo que a todos los venezolanos le dicen chamo, pero obviamente chamo es una persona joven. Si le dices chamo a un venezolano que es una persona mayor, es muy cómico que lo he presenciado, por eso quiero hacer el zapallo. Otra palabra que es súper cómica es dar la cola. Nosotros en Venezuela decimos, ay, ¿me puedes dar por favor la cola? Acá se escucha muy mal decir esa expresión, pero dar la cola es como dar un aventón o jalarte hasta algún sitio. Pero nosotros en Venezuela decimos dar la cola. Ok, esta otra palabra que se utiliza muchísimo, y más si estás en la adolescencia, es que jalabola o jalabola. O sea, esa palabra la utilizamos para una persona que es súper chupamedias, como dirían acá en Perú. Básicamente, un jalabola se le dice a una persona que está allí y hace lo que tú quieres. Ejemplo, yo digo, ay, este, quiero agua. Y va la persona corriendo y me trae el vaso de agua. Entonces, hay otras personas que le pueden decir, ay, que jalabola eres. Echar palos. Puede darse la oportunidad, y en Venezuela lo dicen muchísimo, que las personas digan, ay, ¿qué tal si nos vamos a echar unos palos? Vamos a echarnos unos palitos. A eso nos referimos los venezolanos, es cuando quieren ir a tomar en grupo o dos personas. Entonces, la gente dice, ay, ¿qué tal si nos vamos a echar unos palos? Suena extraño, pero sí, lo utilizamos. Dejar el pelero. Es una persona que huye, que se va, que se escapa de una situación. Se puede decir, o lo dice muchísimo, bueno, y este, ¿qué? Nos dejó el pelero. Es una persona que se fue huyendo. Otra expresión muy usada es bajarse de la mula. En la época colonial, cuando le cobraban una deuda a una persona que iba montada en una mula y éste decía que no tenía dinero, le aceptaban la mula como parte de pago. Por eso se bajaba de la mula. Sí, señores. Suena un poco extraño, pero bajarse de la mula es pagar una deuda o dar dinero. Pueden decir, ay, 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 bájate de la mula. Eso quiere decir que me dejes el dinero, que pagues la deuda que tienes. Gozar un pullero. Sí. Esa palabra o esa frase la utilizamos cuando la estamos pasando súper bien. O sea, la podemos utilizar como, ay, ayer, de verdad, en la fiesta, gozamos un pullero. Cuando nos reunimos con fulanita, gozamos un pullero. Pero, o sea, quiere decir que la pasaron súper bien. Echar un camarón. Cuando decimos la frase echar un camarón es porque vamos a hacer una siesta o hicimos una siesta. O, como dicen acá en Perú, se quedaron jatos, se fueron a dormir. Ok. Cuando utilizamos la palabra cotufas, nos referimos a las palomitas de maíz, a las canchitas, como le dicen acá en Perú. Coméntame por aquí de qué país me estás viendo y cómo le dicen en tu país a las cotufas. Echar los perros. Y bueno, a veces tú escuchas como que, echar los perros, ¿a qué se refieren? Echar los perros es aportejar, piropear, caerle a una persona o, como dicen acá, gilear. Entonces, cuando hay alguien que está detrás de ti, dicen, mira, ¿y este qué? ¿Este te está echando los perros? ¿A eso nos referimos? Otra palabra que seguramente no la han escuchado porque, bueno, desde que llegué acá a Perú, esa palabra la verdad no la he escuchado y es ladilla. O sea, ladilla o ladillada, en este caso, si eres mujer, es una persona que está fastidiada, aburrida. O sea, puede decir, o sea, la persona puede decir, ay no, que ladilla, que dio esa situación. O estoy ladillada, aburrida. Pasapalos. Los pasapalos son las entradas o los piqueos, como dicen acá en Perú, que se colocan en una fiesta. Entonces, cuando vas a una fiesta en Venezuela, dicen, ay, mire, ¿qué tienen de pasapalos? O la gente sirve, sale y dice, ay, mira, este te ofrezco tales y tales pasapalos. Entonces, cuando decimos pasapalos nos referimos a una entrada de comida. Otra palabra que se utiliza muchísimo y lo utilizan más las personas que lo vean muchísimo es rascado. Y sí, señores, rascado en Venezuela significa una persona borracha. Esta otra expresión que seguramente les va a causar risa y es mamar gallo. ¿Qué significa mamar gallo? Es una persona que es bromista, chalequeadora, burlista. A eso se refieren cuando dicen mamar gallo. Ejemplo, pueden decir como que, bueno, y esto me está mamando gallo, me está agarrando pa' loca. Entonces, se utiliza muchísimo para referirse a una persona que es burlista, que te está agarrando pa' loca, que se está burlando de ti. Montar cacho. Montar cacho se refiere a una persona infiel. Así es que, señores, si ustedes ven por allí a una persona que es infiel, y una venezolana díganle, ¡Ey! Me hace el favor y no le esté montando los cachos. Porque aquí en Perú, cuando se refieren a montar cacho, dicen sacar la vuelta. Entonces, nosotros en Venezuela decimos montar cacho. Cantar la zona. Cantar la zona es una expresión que se usa para indicarle a otra persona en el momento justo que debe actuar. Esta palabra básicamente se utiliza muchísimo cuando estás en el liceo, cuando estás en el colegio, como que, mira, ey, ¿sabes qué? Cántame la zona por si viene el profesor, o cántame la zona porque voy a hacer tal cosa. Entonces, ya sabes que la palabra cantar la zona o la frase cantar la zona se utiliza cuando quieres que otra persona te avise para actuar en el momento justo. Otra frase que utilizamos mucho en Venezuela es echar carro. ¿A qué se refieren a echar carro? Es cuando una persona no está haciendo nada. En otras palabras, en Perú dirían, estás hueviando. Así que, si ven a alguien por ahí que está echando carro, y es venezolano, ya sabes. Dile, ¡Ey! Deja de estar echando carro. Se fue con la cabulla en la pata. Sí. Es una persona que se va de un sitio, de una situación, sin pagar la cuenta. Entonces, esta frase la utilizan cuando alguien se va y no quiere pagar. Bueno, amigo, y básicamente esas fueron algunas de las palabras o expresiones que utilizamos los venezolanos para referirnos a ciertas situaciones o a ciertas cosas. Si quieres una segunda parte de este video, olvídame por aquí. No olvides, por favor, suscribirte a mi canal. Que se vienen cosas bien chéveres. Estoy súper emocionada porque vean el próximo video que se va a venir por allí. Así que nada, los invito a que se suscriban a mi canal. Muchísimas gracias a todas las personas que forman parte de esta hermosa comunidad que estamos creando. Un besito. Nos vemos en un próximo video. Bye.